Creo que esta clase de aventura se trata de buscar cualquier tipo de alimento y comerlo. Y... me encuentro con cosas como esta. Se escapó. Me quedé con su pata. Oh, lo atrapé otra vez. Saltó y voló, pero lo encontré. Ok. Un auténtico desayuno. Miren eso. Es un mil pies. Lo puse al fuego para ver si puedo comerlo. Se está cocinando. Estoy muy hambriento. Este mil pies servirá para que pueda salivar al final del día. Se ve sabroso. ¡Ah! ¡Hay un ratón atrapado! Cuando tienes tanta hambre, no se puede ser exigente. Ya está destripado y desollado. Todo el resto es comestible. Ok. Este desayuno no será abundante, pero... Delicioso. De verdad. Sabe a salchichas. Hay una lagartiga. ¿En la planta qué? Puedo verla. ¡La tengo! Esto es lo primero. ¿Qué comeré? Oh, la cola se salió. Muere. Creí que había una más grande, pero me equivoqué. Ahora voy a quitarle las tripas. Sí, ¿cómo las tripas podría enfermarme? Mi primera ración de proteínas. Sabe muy bien porque esto es carne. Sé que es saludable y me dará energía. Se escucha un gallo o algo parecido, pero debe ser una especie de gallo del lugar. De repente desplegó sus alas y se fue. Dejó sus huevos en el nido. Estos huevos me ayudarán a hidratarme y a mantenerme con vida hasta que encuentre más comida. Esto es realmente un desafío para mí. ¿Qué es aceptable y qué no es aceptable? Si les impresiona, no miren. Estos huevos están fertilizados. Estos son animales. Y los puedo comer. En realidad no es tan mal. Para nada mal. Estos son pájaros comunes, así que puedo comerme sus huevos. Es comida. Hay una gran cantidad de caracoles. Los caracoles comestibles también pueden contener toxinas, así que debo ver de qué se alimentan antes de comerlos. Colocaré hojas de fresa en mi bolsillo. Cuando los caracoles estén ahí, si tienen hambre, comerán de esas hojas de fresa. Entonces, cuando yo los coma, tendrán sabor a fresa. Ok, hora de cocinar los caracoles. Solo debo cocinarlos para eliminar los parásitos restantes. Bien. Ahora los pondré hacia abajo para que el caparazón pueda contenerlos. Los caracoles tienen un 80% de agua, pero también contienen proteínas, grasas, minerales y vitaminas. En Bulgaria, son considerados una delicia. Siento que estos serán deliciosos. De repente, noto que no lucen tan sabrosos. Tengo el presentimiento de que esto será complicado. No voy a fingir que estuvieron sabrosos, porque fueron asquerosos.